No es el concierto del año, es el concierto de tu vida. Por primera vez en Costa Rica, Foo Fighters, junto a Wizard. Presentado por Momentos Pack Credomatic. 4 de Octubre, Estadio Nacional. Entradas a la venta en eticket.cr. Te invita Firestone y Pepsi, con licencia de ACAM. Foo Fighters, es una experiencia MOVE Concerts.